Aunque estamos en octubre, vuelve la sección rumores y fichajes, porque hoy vamos a hablar del Barcelona, del Vasconia, del Estudiantes y del Baloncesto Europeo, que se están empezando a mover unos cuantos jugadores. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Rumores y Fichajes, porque hoy vuelve vuestra sección favorita aquí al canal, con varios nombres interesantes que vamos a tratar de analizar y daros mi opinión y cómo se encuentra ahora mismo la situación. Ya sabéis que es una sección que os gusta mucho, si es así, dale al botón de like, suscríbete si no lo has hecho y, por supuesto, déjame abajo en comentarios cuál de estos rumores te parece más plausible, más probable, cuál te gustaría que se hiciera realidad e incluso algún fichaje, porque vamos a hablar también un poquito de eso, aunque tenemos la Euroliga, la Eurocup, la Liga CB, la Basketball Champions League en juego. Oye, y antes de nada, una cosa, ¿veis por aquí? Porque ya veis que el setup poco a poco va mejorando, un cuadro que está vacío y os dejo a vosotros la opción de que podáis decidir qué foto os gustaría que tuviéramos aquí en el canal, qué jugador, qué momento, qué situación, pues bueno, me lo podéis dejar aquí en comentarios, dais un like también y vosotros podéis decidir qué foto aparece aquí en el setup del canal. Bueno, vamos a empezar a analizar varios de los rumores que están apareciendo y el primero de ellos tiene que ver con la posición de escolta en el Baskonia, que ahora mismo está en búsqueda de un jugador anotador, de un gran talento. Está claro que el Baskonia tiene claro que necesita un salto de calidad en esa posición, que el resto de fichajes han sido un acierto, Jedraitis, Alec Peters, Tony Yekiri, creo que han sido tres jugadores que han funcionado bastante bien en este inicio de temporada, que los canteranos diría que especialmente Tadas han dado más de lo que yo creo que todos esperábamos y, bueno, pues Bildoza, Henry están construyendo una buena posición de base. Pero tras la salida de Carrington al Mónaco, Baskonia busca una escolta. Ha sonado en los últimos días, John Jenkins, os dejo por aquí el tuit, para que pueda ser la opción de recambio para el Baskonia. ¿Qué me parece este jugador? Ahora os lo cuento. Lo primero, ¿es un perfil que encaja en el Baskonia? Es decir, ¿un jugador de 1'90", 1'90 y algo, anotador, con experiencia en Europa? Sí. ¿Es extracomunitario? No pasa absolutamente nada porque yo creo que Baskonia a eso ahora mismo le da igual, porque si encuentra al mejor jugador disponible lo que quiere es que juegue en Euroliga. Ese es para mí el planteamiento que tiene en la cabeza José Encregeta, Alfredo Salazar y Dusko Ivanovic. Y con eso tienen que buscar a un gran jugador. Si es comunitario y una gran estrella, pues evidentemente tendría más movilidad en Liga ACB para rotar con todos los jugadores. Pero al ser extracomunitario en ACB solo podría rotar por Henry o por Alec Peters, pero eso me cuesta verlo un poquito más. Bien, John Jenkis. ¿Es un jugador que encaja? Yo creo que es un perfil que encaja, pero exactamente no sé si es el tipo de jugador que le vendría bien a este Baskonia. John Jenkis demostró en Burgos ser un buen jugador. En la universidad yo creo que dejó buenas muestras de ser un buen talento, anotador sobre todo. En NBA no tuvo tantas oportunidades, pero reúne varias cosas que al Baskonia le pueden gustar. Anotador, esa experiencia en Burgos donde estuvo bien ya hace un par de temporadas y sobre todo es un jugador que te garantiza en cierto tiempo irse a más de 10 puntos por partido. Es cierto que no es un jugador tipo Carrington, que si lo habéis visto jugar por ejemplo en la Eurocab, lo habéis visto que es un jugador que necesita mucho tiempo al balón en sus manos. Creo que Baskonia no busca tanto eso como si un jugador de catch and shoot, jugador que pueda dividir, doblar, seguir formando parte del juego colectivo y que no tenga esa modalidad que igual tiene más Bildoza, que incluso tiene Henry, que no sea más amasador de balón y que pueda tener el tiro. Personalmente a mí John Jenkis no es un jugador que me enamore para el Baskonia para jugar en Euroliga. Creo que un perfil, y lo vuelvo a repetir, tipo Kyle Guy, que hemos hablado bastante en el canal a mí me encajaría más siendo un perfil similar a este y además buscando una oportunidad porque tiene un contrato dual veremos qué pasa en la NBA. Eso en cuanto al Baskonia. El Barcelona, el tema estrella de la semana que me lo habéis pedido mucho, tanto en mis redes sociales como aquí en el canal. Mar Gasol puede acabar en el Barça. Bueno, Sara ya sé que Vicius se ha desmarcado de la opción. También ha dicho que si hubiera una posibilidad, pues se puede fichar a un jugador así, pero evidentemente ahora mismo no hay ninguna opción. Mi teoría es que va a esperar a opciones del mercado de NBA porque es un jugador de talento de NBA. Escariolo también, incluso su técnico asistente y también principal en la selección española, que por cierto ha renovado hasta 2024 al igual que Lucas Mondelo. Buena noticia para el básquet español. Pero bueno, volviendo al tema de Marc, creo que Marc no es un jugador que les vaya a decidir dejar el baloncesto en NBA por una oferta de baloncesto europeo siendo todavía joven, es del año 85. Creo que todavía puede dar un par de temporadas más y puede optar a ganar anillos con una excepción media, un contrato de 6, 7, 8 millones. Podría ser un jugador más que interesante. ¿Qué llega a Europa? Evidentemente sería una gran noticia que analizaríamos aquí en el canal. Hicimos un vídeo, os dejo aquí arriba, dándoos mi opinión, su encaje, su encaje perfecto. Aunque no sea exactamente el perfil de jugador que buscaba Saras, pero sigue evidentemente el mejor pivot disponible y seguramente ya directamente el mejor pivot de Europa simplemente con que llegara al Barça. Pero esto lo veremos. En mi opinión me parece muy complicado. También me parecería raro que fichara solo para 3 meses. Pero veremos qué es lo que sucede en ese mini-lockout que hemos estado comentando aquí en el canal. Más nombres. Estudiantes. Ha reforzado su equipo con un ex del Estu, con Alessandro Gentile, que es un jugador con una carrera tan rara, tan especial, que nadie comprendemos cómo un tío de este talento se ha acabado dando vueltas por Europa sin acabar de ser una estrella en el básquet europeo cuando apuntaba y en mi opinión hubo un momento en el que fue el mejor alero de toda la Euroliga. Gentile llega para sustituir a Edwin Jackson, un jugador que se ha lesionado y que va a estar con problemas en su muñeca. Va a estar 2-3 meses de baja. Y a ver, Gentile, lo deportivo, te da muchas cosas. Te da situaciones de poste bajo. Es un jugador que además en esto fue muy comprometido y formó parte de aquel binomio junto a Darío Brizuela que salvaron a estudiantes en una temporada muy complicada. Es un jugador que cuando está bien aglutina mucho balón, puede meter muchos puntos, saca faltas, ayuda bastante en el rebote, te permite jugar en un small ball. Pero claro, ahí están las contras de este jugador porque si no me diríais que es perfecto y estaría en Euroliga. Tiene muchos problemas con el tiro exterior. Tiene una mecánica rarísima que creo que ha cambiado mucho de sus primeros años. No sé si es mental, si es una decisión por algún problema que ha tenido, pero es un cambio en su mecánica. Y sobre todo es un jugador que se pierde, que se pierde en las temporadas. Y quien le viera el año pasado en el Eurocup vio que no era un jugador consistente y solvente para jugar mucho tiempo. Es un verso libre, no tan mágico como un tipo de dosis, que evidentemente es una superestrella, pero Gentile es cierto que en un entorno de estos se puede sentir cómodo. Yo pensaba que incluso después de aquella etapa en esto encontraría alguna plaza en Euroliga, porque es un jugador todavía joven, competitivo, pero me da la sensación de que va a estar un poco más en este perfil de equipos que buscan la permanencia, vivir más cómodos, que puedan entender su estilo de juego y que les pueda compensar todo eso, porque la verdad que en Euroliga siento que es un perfil que puede tener más problemas a día de hoy. Y eso, bueno, pues en cuanto a los estudiantes, que llega y este jugador es una realidad. Otro que en el momento que grabo el vídeo parece que va a ser una realidad es Keifer Sykes, el jugador pequeñito que fichó el año pasado Milán a mitad de temporada, llega a Panathinaikos. Hablamos en la guía de la Euroliga, que tenéis por aquí arriba los vídeos, que Panathinaikos se iba a reforzar, que necesitaba mejoras en el perímetro, sobre todo porque Pierre Jackson no da la sensación de ser una gran estrella, y en este caso pues lo incorpora. Este jugador yo creo que demostró, estuvo en siete puntos por partido, algún partido de dobles dígitos de anotación, compitió bien dos minutos con Sergio Rodríguez, siendo suplente del chacho. Es un jugador pequeño, con buena mano, que es capaz del uno contra uno, genera ventajas, me genera más fiabilidad que lo que puede darme, como decíamos, Pierre Jackson, y yo quiero ver cuál es el salto que pueda dar, pero está claro que lo que buscan es alguien que les pueda dar, no un ocho, pero sí un seis y medio, siete todos los días, que es lo que puede ser Keifer Sykes. Y terminamos el vídeo con un fichaje y dos rumores. Uno, el fichaje Dragon Bender, que ya se ha confirmado definitivamente, que ha firmado por Maccabi, este jugador que llega para un contrato de tres meses y probar de nuevo con la NBA. Es el primero de todos estos contratos que creo que van a llegar de aquí a las próximas semanas y que, por supuesto, analizaremos en el canal, así que si no lo has hecho, te suscribes. Dragon Bender estilo, es falta de experiencia en el baloncesto mundial, porque aunque ha tenido mucha carrera en NBA en cuanto a equipos, no ha jugado nunca. En Europa, estuvo en Maccabi, no me parece que lo hiciera excesivamente bien. Veremos con qué talante llega, con qué estilo, si se adapta a Spiro Poulos, porque evidentemente un Hunter Dragon Bender, a mí me parece un poco un juego interior. Y Henry Caspi en las alas, si viene con un talante o una actitud un poco siendo una estrella, pues evidentemente va a tener problemas y le va a costar la adaptación. Eso está clarísimo. Bueno, los otros dos rumores. Uno, tras la lesión de Crexi, el jugador de básquet Zaragoza, desde aquí le mandamos un abrazo enorme y una pronta recuperación a este jugador de grandísimo talento, está sonando Kino Colón para llegar al equipo y reforzar una posición en la que es cierto que no tiene malos jugadores, que no es la posición directa en la que se ha lesionado el Checo, pero que les puede venir muy bien. Veremos qué es lo que pasa, porque además Joan Sastre se ha lesionado de larga duración en Valencia básquet y puede ser que se acabe quedando por ese motivo, 2-2 cupo, o se decida una cesión, una venta, veremos qué es lo que pasa. En lo deportivo, ¿encajaría en básquet Zaragoza? Por supuesto. Para mí es un escalón por debajo de Valencia, pero creo que él está a ese nivel de sobra. Un jugador que en ataque tiene un talento indudable y que sobre todo, cuando todo el contexto le favorece, cuando sabe que es un jugador muy importante, que tiene minutos y es un rol clave en el equipo, se crece. Con lo cual, yo espero que este jugador, si llega a un equipo así, sea un jugador importante. Sería un fichajazo para básquet Zaragoza, que es cierto que no sería el mismo perfil, pero es que incluso creo que mejoraría la plantilla porque le daría un base-base. Rodrigo Sanmiguel lo es, pero creo que el nivel que puede dar Kino Colón es muy grande. La muestra son las ventanas, el nivel que ofrecen las ventanas creo que es el Kino Colón con confianza. Ese es el perfil de jugador que veo. Y terminamos el vídeo hablando de Aski Abuker. Aski Abuker es un jugador que estuvo en Murcio, uno de los máximos anotadores de la liga el año pasado, que ha sonado para muchos equipos, especialmente para Baskonia por la cuestión del pasaporte y que apunta que puede acabar en el baloncesto chino. Se decía que si consiguiera pasaporte suizo tendría más opciones de firmar en Europa. Aski Abuker es una máquina a anotar, una máquina, un loco de los puntos. Pero es cierto que es un jugador que tiene problemas a veces un poco defensivamente, que ha tenido en Murcia para mí excesivo protagonismo en ataque. Creo que es natural que intente dar un paso a un equipo que juegue competición europea. Veremos qué es lo que pasa. Lo que está claro es que en China va a tener puntos, dinero y una opción de poder brillar y poder volver a mitad de temporada en febrero, marzo o abril, depende de cómo se transcurra el baloncesto en China y el baloncesto mundial, al básquet europeo. Creo que es un buen jugador, pero me parece que también un poco para Baskonia lo que le pasaba con John Jenkis. Mejor jugador que John Jenkis, pero no sé si es el salto que podría buscar Baskonia, por ejemplo, que era el nombre con el que más se le comparaba. Así que espero que os haya gustado el rumores y fichajes. Aquí tenéis la elección de vuestro cuadro. ¿Qué vamos a poner aquí? Sí, Luis Escola. Yo qué sé, por poneros un nombre podría ser una buena opción para colocar por aquí, así que me lo dejáis en comentarios. Y por supuesto, dale a like y suscríbete porque hay mucho más que contar aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.